Una diosa desde el cielo Una estrella y su mirada luminosa me observó Tome su mano y recorrimos el mundo Y al ver el mar con el cielo confundió Corté una rosa y la coloqué en su pelo Y entonamos una canción para dos Que decía Que bello es el mundo, que bello es el amor Que bellas las rosas, que grande el Señor Que bello es el mundo, que bello es el amor Que bellas las rosas, que grande el Señor Mira las mañanas, los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de espejitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Mira la mañana, los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de espejitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Se había escapado del reino de la pureza No conocía aún lo que era el amor Emocionado la tome entre mis brazos Y estampé un beso en sus labios con pasión Mi linda diosa y yo aquel día nos amamos Y desde el cielo un arco iris bajó Trae un mensaje del creador que nos decía Si son felices reciban mi bendición Y decía Que bello es el mundo Que bello es el amor Que bellas las rosas Que grande el Señor Que bello es el mundo Que bello es el amor Que bellas las rosas Que grande el Señor Mira las mañanas, los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de espejitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor Mira las mañanas, los atardeceres y los arreboles Que lindos paisajes de bellos colores a tu alrededor Y los manantiales que en las noches claras sirven de espejitos A los luceritos que curiosos miran su propio fulgor D.F.C. 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 D.F.C.